¡Yepa! ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¡Ojo! ¡Ojo! He estrenado zapatos, zapatillas, bambas, como le llaméis vosotros. Sabéis que siempre voy con las berreles amarillas, lo que pasa que estaban más que destrozadas. Y las he cambiado por las mismas, el mismo modelo, esta vez en verde, porque el amarillo se ve que era cagón la puta, era de la temporada pasada y estas ya son de esta temporada, entonces es exactamente el mismo modelo, pero han cambiado el color. Bueno, pues ya me acostumbraré al verde, que te voy a contar, que te voy a decir, que te voy a decir que no sepas todavía. En fin, como hasta... es que claro, estas había que pasar a mejor vida porque de suela estaban rotas, de plantilla estaban rotas y a las pobrecitas no aguantaban más. Llevan, no sé, igual exagero, ¿eh? Pero no creo que exagere mucho si digo que en seis meses se habrán pegado entre 700 y 1000 kilómetros, entre el Ultraman, el Ironman, tres halves, bueno, y entrenos básicamente, entrenar, entrenar, entrenar. Como me han ido muy bien, hostia, si no me hubieran ido tan bien y no lo estuviera este a precio especial, de ser quizá las que me han ido mejor de toda mi vida, pero sobre todo las que me han servido para el Ironman, Ultraman y todo esto, quizá, quizá las sortearía, pero hostia, es que me sabe muy, muy mal. Sabéis que normalmente sorteo el buff... Ah, es que tengo pendiente todavía decir quién es el ganador del buff de la semana pasada. Sabéis que sorteo buff, sabéis que sorteo... yo qué sé, de todo, porque no sé, no tengo mucho apego a estas cosas, pero a esas bambas sí, así que creo que las voy a guardar ahí en casita, colgadas, ya subiré alguna foto en Instagram para que sepáis que están bien y que no las ha secuestrado nadie. Bueno, va, ya hemos hecho las risas del día y ya está, que hoy quiero contar una cosa seria, pero más que seria, emocionante. Cuando abrí este canal, al final pensé, hostia, tienes muchas cosas que contar en el día a día, y al final uno se aburre de uno mismo porque... y se duerme. ¿Por qué? Pues porque tú ya te conoces y al final os estoy contando cosas que digo, quizá para ellos serán interesantes, a mí me apetece explicarlas, pero yo ya las conozco, ya me las sé mucho, porque hace ya más de 30 años, 32 en concreto, que me conozco, el otro día que preguntabais por la edad, pues resulta que eso, ya hace 32 años que me conozco y todas estas batallitas me las sé. Así que tenía muchas ganas, cuando abrí este canal también, de contar otras historias, de gente que para mí es ejemplar, de gente que para mí tiene historias preciosas, bonitas, duras, pero sobre todo historias que merece la pena conocer, no porque inspiren, que también lo hacen, sino porque qué coño, son historias brutales. Hace poco os conté la historia de Víctor Tasende, arroba Víctor Tasende en Twitter, seguidle coño, que no hace mal a nadie, y al contrario, es un tío que hace mucho bien, que superó una tetraplegia y después de 7 años currando como un cabrón, el tío se ha acabado la Titan Desert, se ha acabado el Iron Man de Calella, y estamos preparando ahí el Iron Man de Lanzabate, a ver si coincidimos Marseille, Víctor, yo mismo y más gente. Y más cosas que estamos preparando, arroba Víctor Tasende, un fenómeno. Una historia brutal de superación conmovedora, y sobre todo de tener ganas de comerse la vida a bocados. Y diréis, coño, pero si la historia de Víctor ya nos la has contado y ya le seguimos en Twitter. Bueno, pues hoy yo quería enseñaros otra historia, muy bonita, y porque tengo la suerte que, como vosotros, cabrones, tenéis corazones como panes de kilo o más, o panes de paíes, de repente me vais mandando cosas y me las mandáis ahí a Twitter, a Facebook, etc. Ah, por cierto, arroba Valenti San Juan en Twitter, facebook.com barra Valenti San Juan en Facebook, arroba Valenti San Juan en Instagram, todas estas son vías donde vosotros podéis dejar cualquier comentario, vídeo, sugerencia, crítica también, lo que haga falta, y bueno, como esta que os voy a contar. Mucha gente me ha dejado varios vídeos con esta historia, muy bonita. El tema está que el vídeo estaba en Vimeo, y como estaba en Vimeo, voy a subir un cachito pequeño del vídeo para que lo veáis, y luego aquí abajo os cuento en la descripción cómo buscar el vídeo en Vimeo para verlo entero, porque merece la pena. Un chavalín, un chavalín, me cago en la puta el chavalín, del que todos tenemos que aprender, que a pesar de sus problemas, sus discapacidades, etc., le da candela al asunto, y con lo pequeño que es, este tío tiene que ser tremendo, ya os lo digo. Se pega una duatlón increíble. Os podría contar muchas cosas, pero es que no merece la pena. ¿Sabes eso de que una imagen vale más que mil palabras? Yo os dejo un mini resumen de este vídeo, da igual, es que con 30 segundos ya hay suficiente, pero, coño, buscar luego en Vimeo, ver la historia, ver quién la ha hecho, etc., y conocerla un poco más. Hay historias que, joder, que te demuestran que el ser humano es la polla, y que todos somos muy pequeños, y que con lo pequeños que somos, y con las historias que hay por ahí, joder, macho, con lo fácil que es inspirarse, buscar cosas bonitas que te llenen de felicidad, de ganas de hacer cosas, y, o bien, de salir a correr, o de salir a quemar containers. Da igual, vosotros haced lo que queráis, pero yo... ¡Ay, por cierto, coño, que me olvidaba! Ya estoy en casa, ya se ha acabado el entreno y he sudado. El viernes voy a estar en Madrid, en el fórum Youth for Youth de ISEC, que es una cosa para jóvenes, y para que se vea que la cosa no está tan mal y que podemos salir de ello. Estaré dando una charla, pero sobre todo, escuchando también a chavales de 20 años, y a ver qué me cuentan, y a ver qué se puede hacer con toda la cosa. Pero, esto quiere decir que, ya que voy a estar en Madrid, y dejo el enlace aquí para el viernes, si queréis venir a la charla o lo que sea, aparte de estar en Madrid, el jueves ya duermo en Madrid, con lo cual, a las 9 de la noche, 21.00, en el retiro con los de 5d2.es, que me escribieron, y me dijeron, oye, que 5d2.es, que tenemos una tienda ahí de minimal running, y nos juntamos gente. Entonces, no les he contestado aún. Bueno, ya os estoy contestando, a ver si luego también os contesto. A las 9 voy a estar ahí en el retiro, por si queréis echaros una carrerita de una hora o 50 minutos, o lo que sea, y charlamos un rato. ¡Venga, hasta! ¡Vamos, Rubén! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Muy bien, Rubén! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vale, campeón! ¡Venga, va! ¡Que lo tiene eso de Rubén! ¡Venga, fenomenal! ¡Vale, venga, arriba! ¡Arriba, campeón! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, Rubén! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Rubén! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí!